¿Qué tal? En esta ocasión les voy a explicar una rutina de cuerpo completo. De hecho esta rutina es de la aplicación de Adidas, pero como les he mencionado muchas veces, en la mayoría de las aplicaciones y videos que vemos en internet, no les explican realmente hacer cada movimiento. Les dan como un ligero tip, pero al final de cuentas lo único que hacen la gente es copiar lo que ven. Y muchas veces de eso va a depender la eficacia de la rutina. Por eso les voy a dar esos tips que les van a ayudar a mejorar la calidad de entrenamiento. Esta rutina la voy a dividir en diferentes videos, ya que me voy a tardar un poquito explicando cada parte. Ahorita vamos a empezar con el calentamiento. Son 8 movimientos, 30 segundos por cada movimiento. Vamos a empezar con elevación de rodillas en nuestro lugar. Aquí lo primero que deben tener en cuenta es la posición en la que se van a poner de pie. Yo les sugiero que los pies los separen más o menos al ancho de la cadera, no al ancho de los hombros. Ahora, el torso bien recto, cuerpo bien alineado. Cuando subimos la pierna, vamos a mandar el brazo contrario por enfrente de nosotros. Traten de mantener el brazo en ángulo de noveno. Vamos a cambiar. Ahora, la rodilla que vaya un poco arriba de la cintura, no aquí ni tampoco aquí. Hay veces que hay personas que hacen nada más esto. No, contraigan bien el abdomen y hagan el cambio. De hecho, también les va a ayudar a mejorar un poco el equilibrio. La posición de las manos lo pueden hacer con dedos abiertos, dedos juntos, manos tiradas, con puños, como se sientan cómodos. Vamos a hacer 30 segundos, ¿ok? Es el primer movimiento. Aquí me preparo, contraigo el abdomen. Les digo, es calentamiento, así es que deben de tratar de sentir lo que están haciendo. De hecho, hay algunos movimientos que no sé por qué los meten en calentamiento. Porque hay personas que son muy principiantes, se les va a ser difícil hacerlos. Pero bueno, yo nada más estoy explicándoles los movimientos de esta rutina. Yo organizaría la rutina de forma diferente y obviamente, como les digo, depende mucho del nivel de cada persona. Siguiente movimiento, desplantes hacia atrás. Este movimiento es uno de los cuales digo, ¿por qué lo puse en el calentamiento? Porque hay personas que no pueden hacer desplantes, hay personas que tienen problemas en las rodillas. Y obviamente, pues es, les va a ser un poco complicado hacer desplantes. Tal vez ponen desplante atrás porque es un poco de menor riesgo, tener una molestia en la rodilla, a que se hicieran desplante hacia adelante. Aquí yo voy a utilizar este tapete como guía. Cuando ustedes hacen desplante atrás, el torso debe mantenerse alineado con la pierna de atrás, ¿ok? Al igual que desplante al frente. Talón elevado, puntas de los pies, haciendo presión hacia el suelo, ¿ok? Aquí vamos a empujar para regresar y hacer el cambio, ¿ok? Ahora, al momento de ir hacia atrás, la rodilla la pueden poner en el suelo o pueden no ponerla. Si la van a poner en el suelo, solo traten de controlar la hojada para que no haya impacto en su rodilla, ¿ok? O pueden poner algo suave, una toalla, en el punto donde pone su rodilla, ¿vale? Este, separación de los pies al ancho de la cadena, ¿ok? Posición de las manos, pueden hacerlo aquí. Yo les sugiero que lo hagan con los codos viendo hacia el frente, si se van a poner manos en los hombros. O también con brazos estirados para que esto les sirva como guía de saber si está manteniendo su torso recto, ¿ok? No se trata de mover en brazos, hay que manteneros firmes en esta posición. Subimos y regresamos a la posición no enficial. Recuerden, en todos los movimientos hay que contraer el abdomen, pero hay que saber contraerlo, ¿ok? No se trata de ponerlo tenso. Tienen que hacer como un ligero crunch, como si fueran un ligero crunch abdominal que se comprima bien el abdomen, ¿ok? Vamos a hacer 30 segundos. Les digo, ahorita yo voy a hacer varias pareciones aquí con brazos al frente, flexionado, ¿ok? Brazos al frente estirados. Recuerden, el torso recto es calentamiento, traten de controlar. Voy a bajar sin tocar el suelo y voy a regresar, ¿ok? Les digo, traten de controlar lo que están haciendo. O también pueden ponerse las manos por detrás de la nuca como si están cómodos. Pero recuerden, este, mantener el torso recto y siempre alineado con la pierna de atrás. Ahora, sentadillas. También es otro movimiento que parece básico, pero muchas personas cometen muchos errores. Realmente varios de estos movimientos ya los he explicado en videos por separado, así es que los pueden encontrar en el canal, ¿ok? Sentadillas. Yo les sugiero que intenten hacerla con la separación de las piernas al ancho de los hombros, ¿ok? De hecho, que el talón quede más o menos por arriba de sus hombros, ¿ok? Traten de hacerlo con la separación. Punta de los pies, no hacia el frente, un poco rotada hacia afuera. Y la rodilla, al momento de bajar, va a seguir esa misma dirección. Eviten que las rodillas se vayan hacia el frente, que es un error muy común, ¿vale? Si eres principiante y tienes dificultad con la sentadilla, yo te sugiero que tal vez lo hagas sentado en una superficie, ¿ok? Puedes encontrar una superficie un poco alta que te permite flexionar o llegar más o menos a un ángulo 90. Separas las piernas, preparas la posición de tus pies, rodilla que siga la dirección de tus pies, pecho afuera. Ahora, el torso se mantiene recto, espalda recta, aquí voy al frente y de aquí empujo, ¿ok? La planta de los pies haciendo buena presión hacia el suelo, cuando subimos contraemos glúteos y aflome, ¿vale? Entonces, vamos a hacer sentadilla 30 segundos. Posición de las manos, puede ser por detrás de la nuca. Yo siempre las hago, casi siempre con los brazos por el frente, para que me ayude también a mantener la posición de mi torso, ¿ok? Separo piernas, un poco, brazos al frente, bajo y subo. Aquí contraigo, bajo, subo, contraigo. Contraigo glúteos al momento de subir y abdomen. Bajo, subo, bajo, subo, ¿ok? Aquí voy al frente, bajo, contraigo. Bajo, contraigo. Bajo, contraigo. ¿Ok? Traten de llegar a 90 grados, ya que no todas las personas pueden ser sentadilla profunda. Ahora, vamos con el siguiente movimiento, inchworms. Este movimiento es difícil. Muchas veces las personas lo imitan y pues realmente, el imitar no quiere decir que les vaya a traer un buen, este buen piso. Primera cosa que deben tener en cuenta es la flexibilidad que tengan, ¿ok? Lo ideal sería hacerlo con las piernas completamente estiradas. Hay personas que no pueden llegar hasta aquí. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer es flexionar un poco las piernas. Pero para eso, tendrían que aprender más o menos a hacer un peso muerto. Aquí lo que van a hacer es separar las piernas, las manos al ancho de la cadera. Cadera hacia atrás. El torso recto. Flexionan un poco las piernas. Y de aquí ya pueden apoyar las piernas. Van a avanzar manteniendo la posición de las piernas. Extienden. Van contrayendo glúteos, abdomen para llegar a su posición de planta. Eviten relajar escándulas. Hay que apoyar. De aquí voy a regresar. Voy a flexionar. Para llegar a la posición con la que nací. Y subo. ¿Ok? Y ahorita lo voy a hacer con las piernas estiradas. ¿Vale? Este... Vamos a hacer 30 segundos también. Dedos de las manos bien abiertos. Hay veces que son cosas que las personas no ponen atención. Lo hacen así. No. Dedos de las manos bien abiertos. ¿Ok? Este... Bueno. Entonces vamos a empezar. 30 segundos. Piernas estiradas. ¿Ok? Piernas estiradas. Avanzo. En este punto tengo que ir contrayendo glúteos y abdomen. Esta es una buena posición de planchaje. Voy hacia atrás. Y avanzo otra vez. Los talones se van elevando. Bloqueo. Abdomen y glúteos. Empujo con las escapodas. Hay que evitar que la cadera se mueva. Porque muchas veces las personas hacen esto. ¿No? Hay que mantener el cuerpo bien estabilizado. ¿Ok? Les digo yo más que nada lo que estoy haciendo es explicándoles cómo hacer cada movimiento. Obviamente estoy haciendo menos repeticiones en 30 segundos porque les digo, mi interés es que sepan cómo hacerlo. ¿Ok? Ahora, aberturas de cadera, este movimiento parece sencillo, pero muchas personas cometen muchos errores. Aquí lo que tienes que hacer es ponerte de pie, vas a elevar una pierna y vas a abrir tu pierna lo más que puedas. Las personas llegan a cometer el error. ¿Qué hacen esto? Rotan completamente y pierden la activación del glúteo de la pierna con la que están apoyando. ¿Ok? Si ustedes no contraen el glúteo, lo que va a pasar, que al momento de empujar, se están rotando, pero realmente no están estirando esta pierna. Están utilizando más su pierna contraria para imitar el movimiento. Les digo, solamente lo están imitando sin realmente hacerlo bien. ¿Ok? Aquí ustedes lo que deberían de hacer es subir la pierna, abrir hasta donde puedan. Si es hasta aquí, pues hasta aquí. ¿Ok? Tienen que mantener bloqueado bien el torso, el glúteo de esta pierna y abrir lo más que puedan. Obviamente necesitan algo de equilibrio. ¿Ok? Si lo hicieran acostado, pues obviamente ustedes no podrían hacer eso. Si ustedes lo hicieran acostado, pues van a abrir hasta donde puedan. No pueden hacer esto, no pueden rotar el torso. Es lo mismo de pie. ¿Ok? Por eso deben tener cuidado con eso. Vamos a hacer 30 segundos. La mano puede ir en la cintura. Aquí voy a subir, voy a abrir. Regreso. La pierna sale por enfrente y de aquí abro. Regresa al centro. Y regreso. ¿Ok? Subo. Obviamente necesitan equilibrio para hacer esto. Subo, empujo mi pierna con este brazo. Vista al frente, el torso recto. ¿Ok? ¿Vale? Separación de los pies. Puede ser igual a la ancha de la cadera. Pueden hacerlo con los pies juntos. Ahí como sientan como... ¿Ok? Ahora. Siguiente movimiento. Jumping Jacks. Igual. Es fácil hacerlo. Invitarlo. Pero no quiere decir que sea efectivo. O que realmente le esté generando buena intensidad. ¿Vale? En primer lugar, hay que saber saltar. En los saltos, siempre los vamos a empezar con talones elevados y empujando con la punta de los pies. Utilizando las pantorrillas. ¿Ok? Ahora. Tienen que controlar esto primero. Pararse en 12 más, en sus talones. Y de ahí saltar. ¿Vale? ¿Vale? Como si se dan cuenta, yo caí en la punta de mis pies. ¿Ok? Ahora. Ahora. Vamos a combinar eso con abertura de brazos. ¿Ok? Aquí, cuando ustedes bajan los brazos, de hecho, hay una ligera rotación. Porque ustedes empiezan aquí para subir y aplaudir. Yo les recomiendo que lo hagan con los brazos completamente estirados. Si ustedes hicieran un salto vertical, el salto vertical, ¿qué es lo que buscan? Estirar el cuerpo lo más que se pueda y alcanzar la mayor altura posible. ¿Ok? Muchas personas hacen esto. No hagan esto. Realmente traten de hacer el salto más explosivo. Piernas firmes al momento de saltar. ¡Fum! Estiradas. ¿Ok? Les digo, hay veces que las personas son muy flocas y nada más hacen esto. No. Sáquenle provecho a este movimiento. Párense en puntas. Y aquí. ¡Fum! Si se fijan, mis piernas se ven estiradas, mis brazos se ven estirados. Vamos a 30 segundos. Brazos bien estirados. Hay que amortiguar un poquito con las rodillas al momento de caer. Aquí bloqueo un poquito. ¡Fum! Bloqueo. A ver. De hecho, este movimiento no sé por qué lo pusieron aquí. Porque realmente necesitaría calentar un poquito más para hacerlo. De hecho, los dos movimientos que vienen después deberían de ser antes de este. Les digo, no sé por qué lo pusieron ahí. Hasta a veces el problema es que hay rutinas que a veces nada más las arman sin saber. Y obviamente una persona que es principiante, pues, dice, ah, pues yo creo que está bien la rutina. Pero a mi punto de vista hay varias cosas ahí que, pues, no deberían de estar bien en calentamiento. Pero bueno. Ahora. Vienen círculos al frente, círculos atrás. Ya lo he explicado en videos anteriores. Tengo este, uno de los videos específicos explicando eso. Vamos a hacer círculos al frente. Aquí pueden hacerlo con los pies juntos. Bien separados al ancho de la cadera. Yo lo voy a hacer con los pies juntos. ¿Ok? Brazos. En los círculos. Hay veces que las personas hacen esto. ¿No? Brazos completamente estirados que se extiendan bien. El bíceps, todo el brazo. Ahora. Pueden hacerlo con los pies juntos. Este, los separados. Pero yo les recomiendo que extiendan también. ¿Ok? Ahora. De aquí vamos hacia atrás. Si se fijan, yo voy a rotar mis manos un poco para subir y juntar aquí. Voy a bajar las palmas. Si se fijan, se ven entre sí. Aquí vuelvo a rotar. Háganlo con los brazos completamente estirados. Les digo, muchas veces las personas solamente hacen esto. No. Brazos completamente estirados. Extiendan. Manténgan su cuerpo firme. Este, torso completamente recto. Eviten hacer esto o esto. Hay veces que las personas también se mueven. Manténgan su cuerpo firme. Vamos a hacer 30 segundos. Contrólenlos. ¿Ok? No los hagan rápido. Es calentamiento. Brazos estirados. Control. Controlen el movimiento. Sientan el movimiento de los hombros. Aquí, juntos y bajos. Junto y bajos. Junto y bajos. Traten de aprovechar el mayor rango de movimiento que se pueda. Extiendan. De hecho, si lo hacen bien, van a empezar a sentir como los hombros empiezan a arder. ¿Vale? Ahora, círculos hacia atrás. Lo mismo. Pero aquí tienen que tener cuidado porque a veces que las personas hacen esto. Cuando ustedes hacen el círculo hacia atrás, en este punto tienen que rotar sus palmas hacia afuera para bajar. Si ustedes quieren bajar, hacer el círculo hacia atrás aquí, no se va a poder. Se quedan trabados. Tienen que hacer esto. De hecho, cuando ustedes nada hacia atrás, tienen que hacer esto. ¿Ok? Es lo mismo. Arriba. Giro. ¿Ok? Vamos. 30 segundos. Y terminamos con el calentamiento. ¿Ok? Arriba, rot. Arriba, rot. Les digo, si lo hacen bien, van a sentir rápidamente ese trabajo en los hombros. Extiendan, extiendan brazos y roten. Extiendan brazos y roten. ¿Ok? Aquí suben, en línea recta. ¿Ok? Bueno, este... Terminados los ocho movimientos, no sé cuánto tiempo me tardé en explicar. Les digo, hay otras cosas que les pude haber explicado, pero si lo hago, no voy a perder más. Como yo más que nada les quiero dar el ejemplo de que, lamentablemente, en la mayoría de las rutinas, pues, hay muchas cosas que no les explican. Ahorita, como vieron, nada más de puro calentamiento, ya me tardé bastante explicando. Obviamente, hay personas que a lo mejor quieren hacer algo rápido, pero bueno, de eso depende la calidad de su entrenamiento. Hay veces que hay personas que dicen, es que yo nada más hago ejercicio por salud. Pues, con más razón, si lo haces por salud, tienes que aprender a hacer las cosas bien. Si no las haces bien, tienes riesgo de tener una lesión. Bueno, también, el progreso se va a ver muy afectado. Lo que alcanzaste a lo mejor en cinco meses, lo pudiste haber alcanzado en dos meses, a lo mejor si lo hubieras hecho bien. Son muchas cosas que, lamentablemente, les digo, no les dicen. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a hacer las cosas bien. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Ya después grabo la otra parte. No sé si voy a tener grabado tiempo de grabarlo aquí. Si no, voy a estar grabando cada parte ya a lo mejor en diferentes ocasiones. ¿Ok? Pero bueno, les pido. Recuerden, la técnica siempre es primero. Traten de hacer las cosas lo mejor posible. Y cualquier cosa, aquí seguimos. Seguimos con este... Bueno, estén al pendiente de los próximos videos acerca de esta rutina. ¿Ok? De hecho, ahí voy a estar poniendo el nombre de la rutina y cada parte. ¿Ok? Bueno, les pido y nos vemos después. Bye, bye. A todos los carreros.